Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo Repara tu mismo. En este caso el vídeo es un vídeo muy sencillo dedicado a un elemento que normalmente no suele fallar, pero bueno, por qué no echarle un vistazo y ya de paso siempre podemos aprender alguna cosita, como es el filtro de red de entrada de alimentación de las lavadoras Daewoo. El mismo es muy sencillo, tan solo lleva dos bobinas con un toroide, un condensador, un baristor de protección y un fusible de protección de normalmente 10 amperios. La comprobación del filtro ya digo es muy sencilla, si nosotros tenemos voltaje de alimentación a la entrada lo medimos en los pines del colector de entrada y no tenemos voltaje de salida del filtro, el mismo está variado. Los únicos elementos que pueden fallar en el filtro que son más factibles de que fallen serían el fusible o el baristor de protección. Si falla el fusible, vamos a tener, no vamos a tener voltaje a la salida y si lo vamos a tener a la entrada, si nos falla el baristor, lo que vamos a tener es un cortocircuito en el filtro. Por lo tanto, cada vez que intentemos enchufar la máquina a la red eléctrica, nos saltará el diferencial o el magnetotérmico de la vivienda. Ya digo porque tendremos el baristor con un cortocircuito. Normalmente los baristores cuando se cortocircuitan se rajan los mismos, los vemos reventados, inflados y oscurecidos de que han tenido un petardazo. Si pudiéramos medir entre sus terminales veríamos que la resistencia es muy baja del orden de los ohmios no llega a mil ohmios. Cuando un baristor normalmente funcionando su resistencia es por encima de los 20 megaohmios o prácticamente no llega a infinita pero es muy elevada. Ya digo, en caso de que fallase el filtro, una de las opciones sería anular el mismo, por lo tanto, cortaríamos el cable de entrada y cortaríamos el cable de salida uniendo dichos cableados. Por lo tanto, anularíamos completamente el filtro. Pero bueno, vamos a echar un vistazo para ver lo que tiene el mismo. El filtro en esta lavadora es diferente a los filtros de red de otras lavadoras que los mismos sí que tienen bueno, vemos el esquema muy parecido al de esta, sí que tienen toma de tierra para poder derivar los posibles problemas que tengamos en la red eléctrica. En este caso el filtro es un filtro solamente de red de pequeños parásitos que nos vayan por la red eléctrica, ruido eléctrico y realmente controlar el sobreconsumo que podamos tener con la lavadora. Pero realmente no nos deriva a tierra como harían los otros filtros que os he comentado, que sí que tienen conexión directamente con tierra y su esquema lo está indicando, que tienen conexión con tierra. Pues nada, vamos a ver lo que tiene este esquema. Os echo un pequeño esquema, un poco de cabeza, ya que el interior no lo podemos ver, pero bueno, podemos intuir que es lo que tiene el mismo. Tenemos el conector de entrada de alimentación, las dos bobinas en serie con los cables de entrada de alimentación en un toroide. A la salida del toroide tenemos el condensador de 470 nanofaradios, 275 voltios. El mismo es un tanto raro por el valor que tiene de voltaje y demás que nos falle, que nos quede bajo de capacidad, pero bueno, si nos quedase bajo de capacidad tampoco no nos enteraríamos, el filtro seguiría funcionando. El otro elemento que tiene a la salida es el baristor. El baristor se encarga de que ante un pico alto elevado de tensión la resistencia del baristor se reduce, por lo tanto, ese voltaje excesivo lo deriva a través de sí mismo volviendo a la red eléctrica. El problema que tiene un baristor cuando realiza su función de protección es que se destruye. Es, por así decir, la problemática que tenemos con los baristores. Que sí, protegen, pero realmente nos están generando otro problema que antes no teníamos. Reventado del mismo, cortocircuitado del baristor y nos saltará el diferencial o el magneto térmico del cuadro eléctrico de la vivienda. Por lo tanto, sí que realiza una función de protección, pero nos genera otro problema. Y el elemento que tenemos de protección es el fusible de 10-12 amperios, no recuerdo ahora exactamente cuánto era, creo que era de 10, en serie con el cableado de salida. Por lo tanto, si tuviéramos un sobreconsumo de más de 10 amperios, se nos fundiría el fusible. Lo primero que hay que comprobar es que puede haber consumido tanto en la lavadora. Más de 10 amperios sería la resistencia o el motor principal. Si se nos fundiese ese fusible, claro está que a la salida no tendríamos alimentación. Si nosotros no vemos ningún tipo de quemazón en la placa, no vemos ni el condensador reventado, ni el baristor reventado, y no tenemos, tenemos voltaje de entrada, pero no tenemos voltaje de salida, lo primero que hemos de comprobar es el fusible. En este caso, el fusible está en perfectas condiciones, lo vamos a ver, colocaremos el polímetro en la escala de ohmios, la más baja, o medida de diodos, por ejemplo, para que no es de pitido. Comprobamos el fusible y vemos que el mismo está en buen estado. Vamos a comprobar entrada con salida y nos aseguraremos que el filtro está en buen estado. Colocamos una de las puntas al terminal marrón, por ejemplo. Medimos el terminal marrón a la salida. Vemos que tiene continuidad. No existe continuidad con el terminal azul. Comprobamos el cableado azul. Vemos que existe continuidad. La misma prueba con el marrón. No sería necesario hacerla, pero bueno, ya que estamos. Y vamos a comprobar si tenemos algún tipo de resistencia entre un cableado y el otro. Pero, por lo tanto, tendríamos algún problema en el Baristore. Subimos de escala, por ejemplo, hasta 20 megas. Estamos midiendo el cableado azul. Bien. Medimos el marrón y tenemos infinito. Por lo tanto, tenemos un aislamiento superior a 20 megas. Vamos a subir en la escala de 2000 megas, que tiene este polímetro. Vemos que realiza una pequeña fluctuación y queda en infinito. Esa fluctuación es normal. Por lo tanto, en la escala de 2000 megas, seguimos teniendo aislamiento entre fase y neutro. Tanto de salida como de entrada. Por lo tanto, el filtro está totalmente correcto. Nos da continuidad de entrada con salida y nos da aislamiento entre los dos terminales. Por lo tanto, fusible está ok, condensador está ok y Baristore tiene una resistencia elevada. Por lo tanto, el mismo está ok. Pues nada, hasta aquí unas pequeñas pruebas que se pueden hacer del filtro de red de alimentación de la lavadora de EBU. Más que nada, que lo conociérais y los cuatro componentes que lleva, pues que sepamos un poco qué hace cada uno. Espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad. Bueno, una cosa se me olvidaba. En caso de que se nos funda el fusible, como la placa va rellena de resina, que es uno de los manías o de las cosas que hace este fabricante, que es rellenar todas sus placas de resina para que no se puedan reparar, la única opción que tendríamos sería rascar la parte superior del fusible y soldar un fusible aéreo en lugar del fusible de 10 amperios que tenemos ahora. Por lo tanto, podríamos reparar el filtro de red. Si, aparte del fusible, lo que nos hubiera reventado es el baristor, está un poco más complicada la reparación, tendríamos que rascar un poco la placa, eliminar el mismo, romperlo. Si nos diera espacio para poder soldar otro baristor, lo soldaríamos y si no, inicialmente, pues dejaríamos la placa sin la protección del baristor. Eliminaríamos el mismo. Normalmente, todos los circuitos eliminando los baristores, el baristor es un elemento de protección, pueden funcionar sin el mismo. No es lo más adecuado, pero ya digo, no hay problema en que puedan funcionar sin el baristor. Lo mismo para el condensador, pero bueno, el condensador ya es más complicado, que el mismo puede fallar, y si viéramos el condensador dañado, pues posiblemente tendríamos también el baristor y alguna cosa más. Sería más factible cortar los cableados de entrada y salida, unir los mismos y anular el filtro. Sin el filtro de entrada de red, la lavadora puede funcionar. Sin otros elementos no, pero sin el filtro de entrada de red, no hay problema en que la lavadora funcione. Por lo tanto, podemos hacer pruebas, puenteando el mismo, para ver si es el que está fallando. Pero bueno, la prueba más fiable es medir voltaje a su salida. Si vemos que tiene voltaje a la salida, el filtro está correcto. Pues nada, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad, que hayáis aprendido algo, un saludo, y que sigáis visitando los vídeos, fue para tú mismo.